Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Acate siempre las recomendaciones del Ministerio de Salud para esta Semana Santa y esto evitará que el contagio de COVID-19 sea en mayor cantidad. Así lo dio a conocer la licenciada Magda Castañeda, promotora del área de salud. Sí, en la Semana Mayor recordémonos que estamos en alerta roja por parte del Ministerio de Salud Pública. Esto nos trae muchas situaciones, muchas repercusiones. Principalmente llamar a las personas, a la unidad familiar, las que profesan alguna fe, pues hacerlo con el respeto de cada una de las religiones. Pero también nosotros hemos visto en otros años el incremento de choques, el incremento de situaciones de violencia, principalmente por el inadecuado uso de bebidas alcohólicas. Entonces, recomendarle a la población de que siempre, si toman, por ejemplo, no manejen, designen un piloto, igual lo que es el cuidar el salir, debido a que por situación de COVID puede traer más contagios. Otra situación también es que todos los servicios de salud van a estar atendiendo, van a estar presentes en cualquier situación, visitando balnearios, visitando diferentes centros turísticos. Esto se hace año con año. ¿Por qué? Porque como Ministerio nosotros estamos en alerta roja. También está la situación de ver la ingesta de alimentos, la preparación y consumo de alimentos, que se verifica que sean saludables y que sean bien preparados. Por eso nuestro personal se está tomando diferentes turnos para poder darle seguimiento a cada una de las emergencias, principalmente en salud pública.